En cuestiones del amor, ya me han dicho mil horrores Me han gritado mujeriego, también rompe corazones A mí me pasó lo mismo, también me han dicho de todo Porque a ninguna mujer me entrego ni me enamoro Y eso que no hacen ido tantas mujeres como yo ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Quién fue la que te engañó? Si yo tengo una lista negra, una lista negra donde anoto Todas mis aventuras, todos mis alborotos Tengo una lista negra, una lista negra donde escribo El nombre de las mujeres que guaracharon conmigo Otra más, para la cazada en las solteras De nuevo JG, con las mentes callejeras Dile Marcelo A donde quiera que voy, me persiguen las mujeres Yo le doy lo que ellas piden, yo le doy lo que ellas quieren Mira, me han tratado de amarrar, con truco y con magia negra Soy dulce pa' las cazadas y almíbar pa' las solteras Y eso que no hacen ido tantas mujeres como yo ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Quién fue la que te engañó? ¡Vamos! Si yo tengo una lista negra, una lista negra donde anoto Todas mis aventuras, todos mis alborotos Tengo una lista negra, una lista negra donde escribo El nombre de las mujeres que guaracharon conmigo Dale, me dale Pa' que sufra me regale JG, ya tú me conoces Sonando como se ve El tipo soy yo, que ya he perdido la cuenta Empecé con 25 y tengo como trascienda Cierto lo que dice, lo que se comenta Que yo tengo una racha, lo de todo Guau, de verdad que estoy juega Porque cuando bateo, no bateo de fao Y pues si no se lo han contado Muchas de las de ustedes ya no me han pasado Y eso que no hacen ido tantas mujeres como yo ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Quién fue la que te engañó? Tulita no es más larga que la mía ¡Claro que no! Salgo con una en la noche y con otra por el día Tulita no es más larga que la mía ¡Oye! Yo inventé la lista negra De ese de bobería Tulita no es más larga que la mía ¡Oye! No tengo detrás de mí Sin hacer la brujería, tú sabes Si yo tengo una lista negra Una lista negra donde anoto Y la chico franco Todas mis aventuras Todos mis alborotos Presidencia récord Una lista negra Una lista negra donde escribo Yo te lo dije El nombre de las mujeres que maracharon conmigo ¡Mano pa' arriba! Pata de bla, bla, bla ¿Cómo? Pata de tanta charla Sácala ¿Para qué? A ver que la tiene más larga Pata de bla, bla, bla Pata de bla, 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 bla Pata de bla, 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 bla Pata de bla, 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 bla Sácala A ver que la tiene más larga Pata de bla, 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 bla Mano pa' arriba Mano pa' arriba, mano pa' arriba Sácala Cintura A ver que la tiene más larga ¡Vamos! Sácala A ver que la tiene más larga ¡Ja, ja! Mirando la bala al revés La mete callejeras Pero esta vez con JG Sonando como se ve Chico Frank El Atómico Presidencia Records